Charlotte Vega es una actriz que a pesar de nacer en Madrid se crió en Sitges desde los 10 meses de padres ingleses. Su madre es una actriz famosa de Inglaterra y su padre se crió también en Inglaterra. Pese a que los abuelos de Charlotte proceden de Andalucía, su tía, Christy, era famosa de ser una de las chicas de la mansión Playboy. Charlotte es bilingüe castellano, inglés y swahili. Estudió en una escuela internacional y habla inglés en casa. Actualmente mantiene una relación con Tom Gallagher.